Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esta secuencia sobre el curso de Android con Kotlin y ya finalizando todo el proceso de descarga e instalación, cerramos con la instalación de la herramienta en un dispositivo Mac. En los videos anteriores le instalamos en Windows 10 también una distribución de Linux llamada Ubuntu Mate y ya nos faltaba básicamente la parte de Mac, aunque van a ver que esta es básicamente lo mismo de los anteriores. Entonces, cambia simplemente el proceso de ejecutarlo en el sistema operativo, pero ya toda la parte de configuración es lo mismo. Así que sin más preámbulos, empecemos el proceso. Vamos a entrar inicialmente a la página de desarrolladores de Android, que es developer.android.com En esta página básicamente vamos a encontrar toda la información en torno al sistema operativo, en torno al lenguaje Kotlin. De aquí vamos a acceder a la página oficial de Kotlin. Vamos a ver las diferentes actualizaciones que está el sistema operativo y diferentes recursos que nos va a servir bastante como desarrolladores. Vamos a darle clic acá en el botón de descarga Android Studio y al darle clic nos carga esta página. Aquí la página automáticamente nos va a identificar cuál es el sistema operativo que estamos trabajando. Acá nos dice que esta es la descarga para Mac y vemos todas las diferentes características de la herramienta de Android Studio. Y al final vamos a poder encontrar los requerimientos del sistema. La de nosotros es esta porque vamos a instalarlo en un Mac directamente. Listo, vamos a darle clic en download Android Studio y nos carga esta página donde vamos a seleccionar, digamos, o vamos a aceptar la licencia que nos brinda. Le vamos a decir que vamos a descargarlo para un Intel. Entonces aquí se empieza el proceso de descarga. Listo, ya después de descargado vamos a abrirlo aquí en el Finder. Listo, aquí ya queda entonces descargado el instalador de nuestro equipo. Vemos que este instalador pesa 974 megas. Sí, es un poquito pesado y la velocidad de descarga depende básicamente de la conexión a Internet. Aquí ahora vamos a darle doble clic para que empiece a descomprimirse y también ese proceso puede demorarse un momentico. Bueno, ahora que descomprimió, vamos a mover Android Studio de las aplicaciones y también se puede demorar un momentico mientras el sistema operativo empiece a reconocer que ya va a ser una nueva herramienta para el equipo. Listo, al finalizar el proceso vamos a entrar a las aplicaciones. Vamos por acá. Y vemos que ya el instalador está ahí, definido. Listo, entonces vamos a arrastrarlo acá. Y demos clic para que empiece a lanzarse ya el proceso de instalación. Esto empieza a reconocerse la herramienta. Espero un momentico que empiece a ejecutarse. Dice que si queremos abrirla, vamos a decirle que sí. Y se carga el splash y la ventanita donde vamos a seleccionar si queremos cargar una configuración anterior, una instalación que tengamos previamente o simplemente no importar ninguna configuración. Vamos a darle OK en no importar porque esa es una instalación nueva. Bien, esperamos que empiece a arrancar ese proceso de instalación. Puede demorarse un poquito, nuevamente, dependiendo de la velocidad de Internet. Y ya carga entonces acá la ventana de bienvenida. Vamos a decirle que no queremos enviar estadísticas a Google. Y ya vamos a poder darle aquí en Next. Vamos a definir una instalación estándar. Podríamos también seleccionar una personalizada, pero en este caso vamos a hacerlo estándar. Y seleccionamos cuál es el tema que queremos. Si queremos un tema claro o un tema oscuro con Darcula. Vamos a dar Darcula, vamos a dar Next. Y aquí nos muestra todo lo que se va a instalar. En este caso ya podemos ver la ruta del SDK. Y podemos ver dónde va a quedar ubicado el JDK que trae ya por defecto. Trae un JRE y ahí nos muestra en qué ubicación. Vamos a Next. Y tenemos que aceptar acá los términos de licencia. Entonces en este caso vamos a darle clic, aceptamos. Y vamos a darle aquí en la parte de SDK Build Tools, aceptar. Y ya podemos darle Finish. Y acá empieza el proceso de instalación. También se puede demorar un poquito mientras descarga los componentes. Listo. Ya terminó el proceso de instalación. Vamos a darle a Finish. Y ya se carga la ventana de bienvenida otra vez. Pero desde aquí vamos a poder cambiar nuevamente las preferencias. El tema claro, el tema alto contraste. Vamos a seleccionar también un tema para el sistema operativo. En este caso reconoce el tema oscuro. Y vamos a dejarlo ahí en el tema de Darkula. Podemos también agregar algunos plugins. Por ejemplo, queremos vincularle Beam. Podemos agregar cualquier otra cosa. Pues acá lo vamos a buscar. Pero ahora vámonos para proyectos. Donde podemos abrir un proyecto, cargarlo directamente de un repositorio. O ver algunas otras acciones que podemos realizar. En este caso vamos a darle clic en Nuevo Proyecto. Y se carga esta ventana donde encontramos diferentes plantillas para crear nuestro proyecto de Android Studio. Bien. Ya van a ser proyectos predefinidos. Con navegación, maestro detalle, con mapas. Bueno. En este caso vamos a trabajar con una actividad en blanco desde cero. Empty Activity. Pero también podríamos acceder a la sección de emuladores o proyectos para relojes. Para Android TV. Bueno. ETC. Vámonos directamente acá para celulares o tablets. Damos Empty Activity. Y aquí vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Las configuraciones básicas. Que sería el nombre del proyecto. En este caso aquí le vamos a poner Mi Primer App. El Package Name ya lo he mencionado en otros videos. Que es la ruta que va a aparecer en la URL cuando subamos la aplicación al Play Store. Por eso hay que poner acá una ruta de paquete seria. ¿Cierto? No dejarlo con un example. Porque eso se va a publicar así tal cual. En Save Location vamos a buscar básicamente dónde va a estar ubicado el proyecto en nuestro equipo. ¿Listo? En este caso yo voy a agregar acá esto. Voy a darle clic y voy a buscar la carpeta donde quiero que se alojen los proyectos que voy a empezar a construir. Si no lo hacemos pues vamos a tener los proyectos en una ruta por default que recomienda el momento de instalarse. Aquí voy a crear la carpeta. Se va a llamar proyectos. Y vamos a darle en crear. Démosle Open. Y ya aparece esa ruta ahí definida. Entonces todos los proyectos que voy a crear la idea es alojarlos ahí. En el tema del lenguaje podemos seleccionar entre Kotlin o Java. ¿Listo? Ya sabemos que estos dos son los lenguajes oficiales. En este caso voy a seleccionar Kotlin. Y en el mínimo SDK vamos a escoger el mínimo SDK en el que nuestra aplicación va a correr. ¿Listo? Si no sabemos cuál peleamos aquí en Ayúdame a elegir. Y vamos a ver las diferentes opciones que nos brindan. La más reciente es Android R. Y la menor es Android Jelly Bean. Vamos a darle OK. En este caso al Lollipop que nos dice que tiene un porcentaje de distribución de 98%. Entonces sería pues ideal. Y démosle Finish. Y ya va a empezar a construir ese proyecto. ¿Listo? Depende nuevamente de la velocidad de nuestro internet. Es que eso se va a demorar o no. Yo no tenía una conexión Wi-Fi poquito lentica. Y se demoró un poquito. Demoró más de 25 minutos. Entonces pues ya ustedes la idea es que lo pongan a descargar y lo dejan ahí un buen rato. Bueno, aquí ya finalizó. Ya vemos que se construye nuestro proyecto. Y acá nos muestra cuáles son las nuevas características de esta versión que es Android Bumblebee. Y vemos que cambia, por ejemplo, la nueva vista del device manager. Ya no va a ser una ventana emergente, sino que va a estar directamente integrado. Minimizamos esto y vamos a poder ver que ya está en el proyecto con el instrumento de activity creado y nuestra activity XML. Y desde acá vamos a poder cambiar básicamente en las diferentes pestañas para ver la parte de código XML o la parte de editor gráfico. Pero bueno, ya ustedes mirarán. Bueno. Lo primero que vamos a hacer entonces ahorita va a ser una modificación sencilla a nuestro proyecto. Dice Hello World. Vamos a cambiarlo por Hola a todos. ¿Listo? Y vamos a crear una propiedad de tamaño para que sea un poquito más grande ese texto. Entonces digamos que vamos a tener aquí un text size. Y vamos a ponerle por ahí un 30 SP. ¿Listo? Ahora, en esta parte de arriba vamos a poder verificar los dispositivos vinculados. Vamos a poder lanzar la aplicación. Y aquí vamos a poder agregar un dispositivo. ¿Listo? Un emulador. En este caso no tenemos nada. Vamos a darlo también desde aquí, desde device manager, desde la sección de dispositivos. Y ya nos carga la nueva vista para crear los dispositivos. Vamos a dar clic aquí. Y ya vamos a poder seleccionar qué emulador quiero construir. ¿Listo? Vamos a seleccionar acá si va a ser un teléfono, si va a ser un reloj, si va a ser una tableta. Vamos a darle aquí en la parte de teléfonos. Seleccionamos un Pixel 2. Podemos tenerlo con Play Store o sin Play Store, que sería la parte de Google Play Service. Entonces vamos a darle Next. Y aquí, como no tenemos nada, vamos a descargar una de las imágenes que queremos. En este caso voy a descargar Android Pie. Digámosle download. Se carga esta ventana de instalación. Vamos a seleccionar acá esto. Y vamos a darle aceptar. Y digámosle Next. ¿Listo? Ese proyecto también se puede demorar dependiendo de nuestro internet. Ya finalizó. Vamos a darle Finish acá. Ya nos aparece entonces nuestra imagen, nuestro sistema operativo descargado. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a decirle Next. Podemos seleccionar la cantidad que queramos, pero obviamente necesitamos buen espacio en disco. Vamos a dejar el nombre acá por defecto. Si queremos lo ponemos por Trey Landscape. Y en opciones avanzadas podemos agregarle más memoria. Podemos verificar tema de conexiones. Tema, por ejemplo, de batería. Bueno, vamos a poder jugar con ese dispositivo porque es como si fuera un celular de verdad. Pero obviamente va a ser eso un emulador. Ya dejamos esto acá. Vamos a darle Finish. Y aquí ya aparece nuestra máquina virtual construida. Ya nos aparece aquí también definido donde vamos a poder seleccionar el emulador que queremos. Minimicemos esto. Y démosle RunApp para que empiece ya a ejecutarse ese emulador. Nos sale aquí un permiso del emulador para el micrófono. Digámosle que sí. Y esperamos a que empiece a descargarse el emulador y empiece a configurarse. Como la primera vez que estamos lanzando ese emulador, pues debe demorar también un poquito. Esto, nuevamente, depende de la velocidad de su internet, depende de las características técnicas de su máquina, que se ejecuta un poquito más rápido o no. Aunque, según las nuevas mejoras, esos emuladores cada vez salen mucho, mucho más rápidos. Empieza el proceso de instalación y ya nos aparece acá nuestra aplicación que dice Mi Primera App. Hola a todos. Y bueno, si ustedes ven los videos anteriores, ya se dieron cuenta que el proceso es lo mismo. Sí, es transparente. Y como les dije, solamente cambia esa forma de ejecución inicial. En el próximo video vamos a ver cómo crear nuestra primera aplicación. Y arrancamos con el eje central de este curso. Espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre se estén en la O. Y nos vemos en una próxima oportunidad.